Ya no te necesitan olvidar, tengo una zorra que voy a gore Dame una patria, quiero más, ahora veo el mundo del colore Hace cuatro noches que ni duermo, pero me manda fotos de su cuerpo Y yo no quiero olvidarla, recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Recuerda a la zorra que por ti dejé de ver, y yo no quiero olvidarla Recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Ella andaba por el boulevard, solo pensaba en gastar Torras miran mi tatuaje en la cara, ni la policía me puede llegar Y ahora mira como estamos nivel, ahora me está llamando también Si ella no me quiere enviar manejar miles, si quieren festejarme pues dile Ella solo quiere mi mitad, y yo me estoy bebiendo todo chata Me llama mi torra, no va a contestar, si tú estás un burro la pongo a babear Ya no te necesito en olvidar, tengo una zorra que voy a gore Dame una patria, quiero más, ahora veo el mundo del colore Hace cuatro noches que ni duermo, pero me manda fotos de su cuerpo Y yo no quiero olvidarla, recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Siento el burro, nunca moriré, estoy en lo oscuro, siempre puedo ver Tiramos el dinero y no vuelve otra vez, le voy a dejar a la mamá una casa Siento el burro, nunca moriré, estoy en lo oscuro, siempre puedo ver Tiramos el dinero y no vuelve otra vez, le voy a dejar a la mamá una casa Siempre que te hago en un cagoracén, te la hago pa' la calle Pa' que me la digan, si quieres un pie en tu city Escribela al tique y busquéame Vis, por favor, enséñame un pie Te la hago peo, llérate pa'l diez Concéchate, chúpala bien Vis, dame un cerebro, no quiero Tu cuerpo, vis, te da el amendo Estamos siendo perfectos, no da igual si estás viendo En tu gato siempre estás lambriendo Ya no te necesito en olvidar, tengo una zorra que voy a gore Dame una patria, quiero más, ahora veo el mundo del colore Hace cuatro noches que ni duerma, pero me manda fotos de su cuerpo Y ya no quiero olvidarla, recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Y ya no quiero olvidarla, recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Ella andaba por el boulevard, solo pensaba en gastar Zorras miran mis tatuajes en la cara, ni la policía me puede llegar Ya no te necesito en olvidar, tengo una zorra que voy a gore Dame una patria, quiero más, ahora veo el mundo del colore Hace cuatro noches que ni duerma, pero me manda fotos de su cuerpo Y ya no quiero olvidarla, recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Recuerda a la zorra que por ti dejé de ver Recuerda a la zorra que por ti dejé de ver